Pase travesura, pago de la luna, nos vamos de luna La noche está vuelta, pase travesura, pago de la luna Yo, 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 en la noche nos vamos jugando Ay, travesa, te gusta mi mambo, tu mirada tan tierna y tu piel Cada vez que la veo me están devorando Y dale, dale, ay, traviesa, no te pares Porque en la noche no se acaben, solitos tú y yo Dale, dale, ay, traviesa, no te pares Porque en la noche no se acaben, solitos tú y yo No vamos de luna, la noche está vuelta, pase travesura, pago de la luna No vamos de luna, la noche está vuelta, pase travesura, pago de la luna No vamos de luna No vamos de luna Hoy quiero hacerte el amor, dame todo tu calor A lo mejor, a lo mejor, no tendremos mañana Vamos a hacerlo por ti Yo sé que tú quieres tenerme a mí Esta noche vamos a hacerlo, baby Yo te quiero a ti, yo te quiero a ti Acérdate a mí Si esa era sexy, dile, ay Dame todo tu amor Dame todo tu calor Dame todo tu amor Dame todo tu calor Esta noche vamos a aprovecharla pa' bailar Esta noche vamos a aprovecharla pa' tomar Un poco de soco, te toco, me tocaste loco, voy a probarte Media vuelta, ponte acepta que yo quiero conquistarte Te lo juro por Dios, mami Vamos a hacerlo los dos, mami Y si tienes un trago, put it up to the sky, to the stars, dale Put it up, dale mambo History baby Pa' que lo sepan Hoy quiero hacerte el amor, dame todo tu calor A lo mejor, no tendremos mañana Vamos a hacerlo por ti Yo sé que tú quieres tenerme a mí Esta noche vamos a hacerlo, baby Yo te quiero a ti, yo te quiero a ti Acérdate a mí Si esa era sexy, dile, ay Dame todo tu amor Dame todo tu calor Dame todo tu amor Dame todo tu calor Dámelo todo lo que yo quiero de eso Dámelo todo que yo quiero de eso Basta que bate que no tiene expreso Con su movimiento, no miento que tiene mucho por arriba pero por abajo tiene el peso Ella quiere sexo, tiene santo cuerpo La agarré por la mano, le bailé por la mambo Y le dije mami let's go It's a room, room, it's just me and you, you Que uno nunca sabe si mañana hay planes Este night es a boom, boom, no Hoy quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor De todo tu calor La verdad no te iré A lo mejor lo tendremos mañana Vamos a hacerlo, boy Yo sé que tú quieres tenerme a mí Esta noche vamos a hacerlo, baby Yo te quiero a ti, yo te quiero a ti Acércate a mí Eso se ve la sexo y dile Dame todo tu amor Dame todo tu calor Dame todo tu amor Dame todo tu calor 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 Dame todo tu calor